Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy me gustaría enseñaros alguna cosita que utilizamos para sistema soft gel, press on o de otra forma comercial. Una de las formas interesantes que tenemos, claro, es poder hacer estas uñas utilizando nuestros tips de gel y aplicándolos a la uña entera y así de esta forma cuando conseguimos el resultado rápido y duradero, lo que más importante. Y para que esta uña se adhiere bien a la uña usamos luz ultravioleta. ¿Dónde está el problema? El problema está a la hora de aplicar nuestro tips. Lo tenía preparado. Bueno, ahora lo cogemos otro. Vamos a coger uno de color cico, que este también es trasluce, pero también me sirve para hacer lo mismo. Mientras tanto enciendo la luz, porque me parece que tiene falta de luminosidad. Vamos a intentar. Entonces, el problema está a la hora de aplicar. Lo encontramos con la mano ocupada. Muchas veces pidimos a nuestro cliente que nos ayude a sujetar alguna herramienta así, ¿vale? Entonces, vamos a enseñar la forma que podemos aplicar. Una es utilizar nuestra lámpara. Las lámparas azul y mucha marca más, por lo que se utiliza, es, bueno, lo que podemos hacer con él, mejor dicho. Nos podemos poner, perdón, esta lámpara de esta forma, ¿vale? Normalmente todos se mantienen así. El momento que yo le iba a decir que se mantiene, ¿vale? Nos aplicamos. Imagínate, yo hago la uña, ¿vale? Me aplico, cierro y ya pues enciendo esta lámpara. La lámpara de zoom funciona de la misma forma. Tiene la misma, el mismo arco que nos permite utilizarlas. Tenemos otra forma más sencilla, pero en este caso ahora de pedir a nuestra cliente que se encienda la luz ultravioleta violeta y aplica a la uña, ¿vale? Aquí tenemos nuestro, nuestra linterna. El problema de esta linterna es que muchas veces que nos olvida apagar y nos quedamos sin batería. Este sistema utiliza tres pilas. En este caso, A, 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 que son chiquititas, ¿vale? Y en el momento que esta pila empieza a perder la potencia, pues la aplicación es no tan bonita, ¿vale? Lo que os quiero enseñar hoy, y por esto estoy grabando este vídeo, es esta pen que es el nuevo que me ha llegado. De aquí sale la luz ultravioleta y me gustaría enseñar, vale, tengo otra lamparita más también para enseñar, que es esta, ¿vale? que lleva una pinza, que la puedes poner en cualquier superficie, y si yo tendría aquí un marco para apoyar la mano o extensión, vamos, o extractor de polvo, pero en este caso voy a aportar al filo de la mesa, ¿vale? Estamos con lo mismo. Aquí tenemos un interruptor que está en el cable, y lo encendemos. Y aquí, como podéis imaginar, en ver, pues ya empieza a funcionar esta luz ultravioleta, ¿vale? Esto es lo que hacemos cuando estamos hablando. Cogemos la mano de la clienta, la aplicamos, aseguramos que la cosa va bien, y ya llevamos aquí, ¿vale? Es otra, bastante bien cómoda y sencilla. Y ya, es la cosa que os quiero presentar, lo bueno que tiene es, también que tenemos un fuente de alimentación, que es un cargador en este caso USB, que lo que me gustaría enseñar, es la potencia que tiene este pequeño bicho. Aquí tenemos el botón, que siempre que soltamos, está apagado, así que apretamos. Bueno, voy a apagar la necesidad para que vean la... Mirad, mirad cómo se ve la uña, ¿vale? Para ver la fuerza realmente de... De este... De esta pequeña cosita. Mirad esta. Mirad la diferencia, ¿no? Yo digo que no. Pero... Es prácticamente... Voy a hacer una pequeña demostración aquí. Mirad la densidad de la luz, ¿vale? Ya se ve claramente. Hoy, cuando me ha llegado, pues he pensado que... Que no estaba tan bonito como me estaba esperando. Y si realmente sí es muy, muy potente, incluso da calor, ¿vale? Y ya, comparando con esto... Ya tenemos nuestros tres puntos. Uno... Dos... Y tres. Yo quiero asegurar que este es de lo más potente que he visto hasta ahora, ¿vale? Y lo bueno que tiene que... Vamos, que a la hora de recargar, que es mucho más fácil de recargarlo que cambiar las pilas. Y esto es lo que quería enseñaros hoy, ¿vale? Si a alguien le interesa, preguntadme. Y os mando el enlace de cualquier de estos aparatillos que os ha parecido mejor, peor. Ya verá, que se me ha olvidado de apagar. Y hasta otro vídeo. Ah, hasta luego.